... ... ... ... ... ... ... ¿Ustedes saben? Uno de los grandes detalles del Espíritu Santo es que no opere en unidad. Ponga ese bien ahí, que no opere en unidad. Levanten sus manos a mí. Ahí va pasando, ahí va pasando, ahí va pasando, ahí va pasando. No lo bloqueé con su credibilidad. No lo bloqueé con su credibilidad. No lo bloqueé con su credibilidad. No lo bloqueé. No lo bloqueé con su credibilidad. 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 ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! 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 ¡Más!